bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa y este vídeo vamos a salir un poco de lo que es el tema de la física y vamos a irnos al desarrollo de un ejercicio que me han solicitado como a mí me gusta mucho ayudar mis estudiantes de matemática 4 relacionadas al tema de ecuaciones diferenciales utilizando una resolución mediante vernos así que vamos a tratar de desarrollar un caso práctico y aparte de ello pues definir la metodología de una manera sencilla para que quede más claro incluso no sólo para mí es diferente sino para todos aquellos que quieran meterse un poco más bien en lo que es ecuaciones diferenciales el cálculo y específicamente ecuaciones diferenciales así que no le demos más larga y vámonos con el vídeo bueno vamos a enunciar un ejercicio a partir del teoría de la presencia de Bernoulli y aquí te digamos los condiciones que se deben de cumplir para debíamos poder ocupar lo que es la ecuación de Bernoulli así como esto que son de ecuación diferencial lineal en caso de ecuación de Bernoulli partimos del hecho de que tenemos la derivada y a con respecto a aquí más pbx por una función y ve a por un pbx de otra la opción y a la n, este me va a dar el orden basado en esto vamos a sustituir, vamos a tomar una sustitución parcial, digamos, donde u va a ser igual a y elevado a 1 menos x, esto vamos a aplicar en este diferencial y vuelva a ser la línea. Primero vamos a tratar, esta es una ecuación diferencial típica, de y sobre x menos y igual a y al cuadrado sobre y a la x, entonces partiendo de la opción de la n, le voy a identificar a p de x, al q de x y a u, veamos, vamos a usar el dato, según esto, voy a señalar, aquí como factor de y es un 1, entonces se va a ser igual a p de x, igual a 1, lo colocamos acá, bueno y lo voy a ver acá, y tenemos un q de x, que es el que acompaña a la función, a la variable y con el mayor exponente que 2, entonces eso va a ser igual a 1, sobre y a la x, es el que acompaña a la función, a la 3, esto es para reforzar la información que tenemos, p de x es 1, u de x es 1, sobre y a la x, y 2 hay que obtenerlo, se dice que sería igual a y elevado a 1 menos n, y n es el orden de esta, de esta ecuación diferencial del 2, depende de mayor grano, por lo tanto, u va a ser igual a y a la menos n, hasta aquí creo que vamos bien, hay que despejar también el proceso de y, y sería igual a u elevado a la menos n. Entonces ya tenemos parte de lo que necesitamos, vamos a darle perfecto, vamos a la primera, vamos a representar un de u de x, ¿Cuál es la idea de esto? O Es sustituir en la ecuación base de esta, digamos, expresión diferencial, sustituir u por la y, o sea hay que quitar y de y para, que a partir de estos cambios se lo convierta en una ecuación diferencial lineal, ya lo podemos trabajar con esta propiedad. Bueno, aquí es lo que debería de u de x, vamos a, vamos a, la que estamos, digamos, derivando en este momento es esta que estoy invirtiendo aquí en verde, ahí no pueden ver ustedes, entonces de u de x va a ser igual, vamos a derivar y a la menos 1, que es como que tuviera, vamos, menos 1, menos y, y al menos 1 le sumo 1, va a quedar a la menos 2. Despejemos de u de x, despejemos de u de x, es la idea para que la sustitución sea un poco más sencilla, va a quedar de u de x, es igual. Por las propiedades de igualdad, al, digamos, al operarlo y que acompañe de u de x, nos va a quedar menos 10 al cuadrado. A ver el de x y comprarlo en su casa, se van a dar cuenta de que vamos a llegar a este mismo valor. De u de x, ya tenemos, de alguna forma ahora, y lo vamos a sustituir por u a la menos 1, entonces aquí nos va a quedar de y, sobre de x, es igual o equivalente a menos u a la menos 1 al cuadrado, aunque la y es elevada, con de u de x. Y esto es equivalente a tener de y de x. Cada vez la neutra me sale peor, pero creo que se me entiende. Es igual a menos u a la menos 2, porque aquí hay multiplicación de exponentes, de u de x. Excelente, ya tenemos una parte, ahora, esto lo vamos a sustituir, de alguna forma, en el diferencial base. ¿Cuál es el diferencial base? Este es que me voy a estar acá. Vamos, ya en vez de colocar de y de x, vamos a colocar menos u a la menos 2 de u de x. Sustituye a u, nos va a quedar, menos u a la menos 2 de u de x. Menos, en vez de colocar y, vamos a colocar u a la menos u. O sea, mi idea, acordémonos, es sustituir toda la y que existe. Y esto es igual. Eso lo voy a separar. A 1 sobre y a la x. Por y al cuadrado, o sea, que por u a la menos 1 al cuadrado. Ven que anón está quedando en una zona variable. Aquí no va, entonces lo que debería. Menos u a la menos 2. De u de x. Estamos ordenados. Menos u a la menos 1. Es equivalente o igual a 1 sobre e a la x. Por u a la menos 2. Ok. Entonces, la idea ahora, para que sea lineal, acuérdense que hay que quitar este menos u a la menos 2 de u de x. Para ver si nos queda de esta manera. Vamos a ver. Entonces, vamos a dividir toda la expresión entre menos u a la menos. ¿Cuál es la idea? De poder significar esto. Dejar. Menos u a la menos 2. Y aquí queda menos u a la menos 2. Bueno, si ustedes se fijan. Se simplifican. Se simplifican. Pero el signo va a pasar acá. En este caso nos va a quedar de u de x. Menos. Ponemos la más y se vuelve más. Y en un menos 2. Si me propongo la regla de los exponentes. Nos va a quedar que este es igual a 1. Y este es equivalente a 1 sobre e a la x. Y en este momento hemos obtenido una ecuación de tipo lineal. Una ecuación de diferenciación de tipo lineal. Lo cual vamos a aplicar esta propiedad grande. Dice que 1.000 de x es igual a. Es una elevada a la integral de a de x de x. Y la otra propiedad que dice 1.000 de x por y. Es igual a la integral de 1.000 de x por r de x de x. Ya tenemos dos datos. Por ejemplo, este. ¿Qué estoy haciendo? Estoy pensando en otra cosa. Es este. El que acompaña a la u. Eso va a ser igual a a de x. O sea que a de x es equivalente a 1. Y esto es equivalente a r de x. Y si no hay donde perderse. O sea que r de x es igual a 1 sobre e a la x. Ya casi lo tenemos planteado todo. Vamos a mover esto para tener más campo de trabajo. Si partimos de acá. La primera propiedad. Digamos. El primer elemento. Dentro de una ecuación lineal. Es. Vamos a definir. Esta. Miu de x. La cual dice que es equivalente a Euler. Elevado a la integral. De a de x. Por un de x. A de x. Miren que fácil. O sea. Son propiedades que. A donde es necesario. Me voy a hacerlo. En el que tanto. Trabajarlos. Se le queda. Entonces. Esto es. Igual. A. Euler. Elevado. A la integral. De a de x. A en x es uno. O sea. Por de x. Solo queda. Y esto es igual. A tener. E. La integral de x. Es. X. Me queda. Miu de x. Es igual a. E a la e. Excelente. Ya tenemos el primer balón. Vamos al siguiente. El siguiente. Existe esta condición. Que dice que. Miu de x. Por. Es igual. A la integral. De. Miu de x. Por. E. Es igual. Miu de x. Por. Diferencial de x. Todo. Nútero. Quedaría. Que varía. E a la x. Por. Este es igual. A la integral. De. E a la x. Porque. Miu de x. Es igual a. E a la x. Y. R de x. 1. Sobre. E. A la x. Por. Un de x. Y. Este. Como que. Tuviera. E. E a la x. Por. U. Igual. Esto. Si ustedes. Se fijan. Se simplifica. Y. Nos. Quedaría. La integral. De. De. X. Y. Aquí. Ya. Casi. Lo. Tengo. Lo. Va a ser. Equinvenente. A tener. E a la x. Por. U. Igual a. La integral. X. X. Más. Y. Vamos. A despejar. En función. De. Porque. Después. Hay que. Transformarlo. Regresarlo. Allí. Para. Que. Vamos. A la normalidad. Esto. No va a quedar. Como tener. X. C. Sobre. Y. Que. Fácil. Ya. Vamos. Vamos. Dando. Forma. Esto. Ya. Esto. Para. Que. Se vea. Mejor. Vamos. Aca. Entonces. Ahora. Si. Podemos. Sustituir. Entre. Y. O. Un. Perdón. Igual. 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 Esto. Se. Podría. Verdear. Así. Sobre. Ana. X. Más. Sobre. Y. Con esto. Vamos a hacer. Otro. Despeje. Pero. Considero. Que. Hasta. En total. Del proceso. De. Pues. Lo que es. Algunos. Elementos. Que. Bernoulli. Permite. Reducir. U. Cumplificar. una ecuación diferencial nos facilita a la hora de hacer los cálculos algebraicos ya de una manera más sencilla y orgánica, así como lo pudieron ver en el ejemplo que desarrollamos. Espero esto les sirva tanto a mis estudiantes que están preocupados porque estamos en periodos de parciales que les pueda servir un poco en desarrollar este tipo de situaciones así como a aquellos que estén interesados en conocer un poco más sobre algunos métodos de matemática específicamente en el área del cálculo así que de mi parte agradecerles, no olviden suscribirse compartirlo con otras personas para que conozcan lo que desarrollamos como canal PH semana a semana nosotros siempre mantenemos el desarrollo de la asesoría educativa porque consideramos que la educación es uno de los bastiones importantes que pueden ayudar a que un país salga adelante entre más profesional seamos más fácil vamos a poder comprender las problemáticas que existen en nuestros lugares y a partir de eso pues poder apoyar en el desarrollo así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video a lo mejor al... 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 CC por Antarctica Films Argentina